Tres ataques y actos violentos dejaron 11 muertos en Tumaco, Nariño, el fin de semana pasado. Cinco de las víctimas, al parecer, pertenecían a un grupo criminal. Como integrantes del grupo Iván Ríos, se identificaron los hombres armados que incursionaron en los caserios cerca de Tumaco y donde habrían cometido los homicidios. El sábado 20 de febrero, a las 13 horas, se hallaron dos cuerpos sin vida en el corregimiento de Caunapí. El domingo 21 de febrero, se encontraron tres cuerpos en el corregimiento de Llorente, a las 5 horas de la mañana. El mismo día, a las 17 horas, unidades del Ejército Nacional encuentran cinco cuerpos sin vida en la vereda Puerto Rico. De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas pertenecerían a esta estructura criminal. Según la información recolectada entre los muertos, estarían alias Danielito, alias Liso, alias Chechenko, alias Menor y alias Laisa. Por quienes perpetraron estos crímenes, hay recompensas. Alias El Gringo, cabecilla de la Oliver Sinisterra y alias Mario 40, cabecilla de los contadores, hasta 200 millones de pesos. Alias Albeiro, de la Oliver Sinisterra, hasta 100 millones de pesos. Y alias Uriel, de los contadores, hasta 100 millones de pesos. Voceros de la comunidad exigen la presencia del Estado y la protección de los grupos paramilitares que, en alianza con el narcotráfico, se disputan territorios de droga y armas con disidentes y otros grupos armados en esta zona.